Para Noticias JM, muchísimas gracias, bienvenida. ¿Cómo te sentiste en la tarima? Súper bien, con el calor del pueblo de Ayotzalpán, como siempre. Bueno, primero, regálame su nombre, por favor. Julieta, ya en la final de la rodilla. Bueno, Julieta, cuéntame, ¿qué sensación tuviste en la tarima mientras ejecutaba la acordeón? No, de felicidad, de nervios, de todo un poquito, pero más que todo de felicidad. Bueno, ¿cómo una norte santandereana le gustó el vallenato? Mi papá es acordeonista y tiene una academia de acordeón allá en Cúcuta, entonces por ahí va la vena artística. ¿Desde cuándo tocas la acordeón? Ya llevo 12 años tocando acordeón. ¿Desde 12 años? ¿Qué edad tiene que esperar? 25. Ah, ok. Y bueno, ¿desde cuándo empezó ese amor? Aparte de que ya nos dice que tu papá toca acordeón, ¿desde cuándo empezó ese amor? Desde los 12, 13 años, ya desde los 14 ya tocando en grupos. ¿Cuántas veces participaba en el festival? Aquí cuatro veces en acordeonera mayor y una vez en aficionado. ¿Qué premio se ha obtenido ejecutando la premio? Siempre llego hasta la semifinal, hasta las cinco. Bueno, en esta ocasión me imagino que siempre aspira a la final, ¿no? Claro, esa es la idea. Bueno, mándale un saludo a Noticias J.M. para que sigan apoyándote. Un saludo para Noticias J.M. parte de Daji Pineda, artista vallenato.